Bueno, el tema de Gaitán fue un tema muy particular por el hecho que esto surge desde la dirección de descentralización del Ministerio de Banadería, que conduce el CARRECE. Ellos están haciendo un relevamiento a nivel nacional en cuanto a zonas que tienen poca conectividad. De relevamiento surgió el tema Gaitán, hicieron una reunión en Gaitán para verificar si realmente lo fuera así, y como teníamos todo pronto, o sea que sabíamos que había un problema de conectividad, nosotros con los técnicos de Antel decidimos que íbamos a instalar una radio base ahí. Eso fue lo que hicimos el otro día, o sea, en la reunión, en lo que motivó la reunión del otro día, donde a su vez le pedimos al Intendente Municipal y al Jefe de Policía que nos acompañara junto con CARRECE para entre todos dar una visión global a todos los vecinos de Gaitán de acuerdo a las necesidades que tenían. El hecho nuestro, que el tema de las radio bases, necesitábamos un terreno donde instalarla ahí en la zona, y bueno, tuvimos el otro día una conversión de policía que tiene ahí la comisaría un terreno bastante grande, quizás pueda estar ahí, si no puede estar en un terreno a medir, y si no hubo vecinos que también nos pusieron a disposición su terreno. Esto quiere decir que entonces en pocos días, como se está refiriendo, cuál va a ser el terreno, y pensamos que antes del fin de año va a estar instalada la radio base. Esa es una zona realmente que tenía muchos problemas, lo comprobamos en situ, estábamos el otro día ahí, no teníamos la verdad de comunicación, así que bueno, me parece que es muy importante para esta zona, porque hay una escuela, hay unas cuantas familias viviendo ahí, y que bueno, que indudablemente toda esa gente está alejada de lo que es el mundo virtual, ¿no? Tras el estudio del territorio en el interior, en estos casos en nuestros departamentos, ¿es la primera radio base que se va a colocar, digamos, en un poblado así, sin conexión, digamos? Sí, o sea, pero a su vez vamos a hacer, tenemos previsto, de acuerdo a la... Porque en definitiva la Valleja fue uno de los departamentos que en el periodo anterior estuvo más rezagado, de los departamentos estuvo más rezagado. Digamos que la Valleja hoy por hoy no tiene, a Cienciermina, no tiene ninguna otra localidad secundaria que tenga fibra óptica, y a su vez también se habían invertido poco en radio base. Nosotros en este periodo hemos invertido 80.000 dólares en Villa Serrana, o sea, para darle conectividad a esa zona que indudablemente tiene una demanda muy grande, y está insatisfecha, invertimos ahí, la verdad que ahora quedó bastante bien. También estamos haciendo una inversión ante el fin de año en Estación Solís, con una radio base ahí en la escuela, que también tiene problemas, y a su vez con eso también vamos a tratar de liberar a la radio base de Villa Rosario, con lo cual esa zona entre Estación Solís y Villa Rosario va a quedar como buena conectividad. También vamos a hacer una inversión en Colón, que también tiene problemas, y la de Gaetán. Esas son las inversiones que tenemos próximas para empezar a solucionar el tema de conectividad que tiene el departamento.